Música Hola, te dijeron que te estas casando Pero sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Si yo no se me hace así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me esta matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Y yo sin ti, no cuento más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es estar en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me esta matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti es eterno amor Y ahora otro te da calor Una noche tienes frío Yo sé que te pareces mejor Pero estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que no saben lo que quieren hasta que lo pierden Pero vale la pena luchar con lo que me quieren Y hacer el intento No quiero vivir así Me dice que Me dice que En mi iglesia Haciendo historias Saca White Black Dime si es verdad Me dijeron que te estas casando Sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir En mi, tu despedida para mi fortuna Escena que te llevo a la luna Y yo no suena hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me esta matando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tu sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta Tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, esto no me gusta.